La suelta, no se levanta de largo para que vaya de alto, ¡Nicola! Minuto 18, Carrillo libre de marca, recibe en paz del capitán, Paolo Guerrero. Conecta y empama, cruzado para vencer a Rayas. Minuto 18, Sochi, Australia 0, Perú 1. Todo el mérito para Jotuk, que es el que filtra desde la zona de volantes, ese balón para la diagonal de Paolo Guerrero. El Rolli, Rolli, que van ganando, Jorri, 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 abriendo el arco Galeza, que estaba bien atento. Entre Jotuk, Tapia y los agueros centrales del equipo peruano que les faltó agresividad para ir a taponar. Cueva que va enganchando, cueva que va dejando, la melota rebotando, ¡Paolo Guerrero! De Paolo Guerrero cruza, pierde, se voltea la clave del palo de la mano izquierda de Rayas. Minuto 50, minuto 50, con qué lujo se lo pide Perú. Perú tiene 2, Australia 0 del gol que le gol. Gran recurso técnico el de Paolo Guerrero que cayendo se termina empalmando el esférico para cruzar al portero. Va saliendo Galeza, o filtrando la pelota, Paolo Guerrero, Guerrero para hacer el gol 100. Guerrero, ahora Cueva, Guerrero para Cueva, para San Florego y pega en el palo. El servicio largo es fenomenal de Galeza, pero en la asistencia de Hurtado para Paolo Guerrero, ya el número 9. El Guerrero de Perú estaba en la...